Solo pienso en la familia y pa' cao Llegas al party en la T-90 Y el humo especial, y la rastroche Y pa' deshackear, pato como esta En el backwood, yo metí 3 gramos Lo bajo acá abajo Y ahora te en mi quema, la llevé de Nazca Frío como Alaska, rebota la estrapa Prendimos un par de brones en la que trafta Prendimos un juego mi trap, mami Muévete, 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 muévete Muévete, muévete, muévete Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al de nuevo a que se bota Y yo pa' te voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Yo te voy a bloquear de Whatsapp, Instagram, en Nacha, Twitter, Facebook De todas mis redes sociales Tengo una mami pa' janguear Está bien dura el final Me veo la chapa sin parar Esto es de un busto natural Me ve ese booty que está bien pa' No, te miro la movie y me quedo pego Mayra soy tu perro jao Mayra soy tu perro jao Un Facebook de raza no un show Show No te vengas, 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 vengas Bruno Leza Dayan Minas Tranquilla Tell me, bro Tranquil